¿Cuál es el sueño más raro que han tenido? Que era el hombre araña Neto me lo jodas Algo que su mamá nunca va a saber que hicieron Que me besé con una mujer Ay no puedo hacer eso wey ¿Tú a qué eres adicta? Estoy adicta al sexo Neto me lo jodas ¿A qué famoso te darías? A Cristiano Ronaldo Que es un hombre muy atractivo, millonario y famoso ¿Qué le harías si lo tuvieras enfrente? Unos mamelucos ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? Yo soy inmortal ¿Eres inmortal? Neto me lo jodas ¿Qué harían si mañana despiertan siendo hombres? Me la chaqueteo Ay no puedo hacer eso wey ¿Qué harías si te mueres mañana? Revivir Neto me lo jodas ¿Qué te pone cachondilla? Se besan aquí wey Se paran corto wey ¿Cuál es tu sueño frustrado? Fue ser sacerdote Neto me lo jodas Si el día de mañana despiertas siendo gay ¿Qué sería lo primero que harías? Chupar penes Neto me lo jodas Lo más raro que ha pasado en tu escuela Dicen que ahí es un panteón Pero pues no, no sé nada de eso Ay no puedo hacer eso wey ¿Ustedes qué creen que hay después de la muerte? La muerte ¿A qué clase social le gustaría pertenecer? La verdad aquí estoy a toda madre Neto me lo jodas ¿Ustedes a qué son adictos? A la música A la cocaína Ay no puedo hacer eso wey Algo que hayan hecho que su mamá nunca se va a enterar Llegué bien pedo y drogada a mi casa Neto me lo jodas ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? Existe un paraíso donde todos podemos ir ¿Cómo fue tu primera vez? Chida El y yo ya cogimos Ay no puedo hacer eso wey ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? En el bachillerato hice 5 años ¿A qué famoso te darías? A la Maribel Guardia Está bien chida ¿Qué es lo que más le gusta de Chayán? Uy todo Sus canciones, su persona Es mi novio Neto me lo juras ¿Cuál es el sueño más extraño que has tenido? Que me aventé en un avión Y caí vivo Sin paracaídas Neto me lo juras ¿Algo que hagan escondidas de su mamá? Que fumo marihuana ¿Qué es lo más raro que ha pasado en tu escuela? Una vez lanzaron avioncitos de papel a lo loco A todos los alumnos Neto me lo juras ¿Cómo fue tu primer beso? No le he dado Ay no puedo hacer eso wey ¿Cómo fue su primera vez? Un trío Ay no te ganas No te ganas Fueron 6 ¿Famoso te darías? A Megan Fox ¿A qué famoso se darían? A Eugenio Derbez Es que es bien gracioso Neto me lo juras ¿Qué es lo más ilegal que han hecho en su vida? Andar con unos 7 años más grande que yo Yo tenía 12 y el 19 Ay no puedo hacer eso wey ¿Qué es lo más raro que ha pasado en tu escuela? Como antes era un hospital pues se había muerto una niña Y dicen que se ve en la ventana Neto me lo juras ¿Qué es lo que más odian de su escuela? Los baños Los baños Siempre encuentro una cagada ahí A veces hasta afuera de la taza Neto me lo juras ¿Cómo fue tu primera vez? Fue en Egevear Explica a la gente dónde es Egevear wey Es ahí en el centro Donde hay callejones y hay prostitutas Ay no puedo hacer esto wey Me lo juras Ey esperemos les haya gustado mucho este video Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en la cara de Abraham En la de Eric En todos lados Y vayan a nuestro Instagram Y chequen todo lo que andamos haciendo en nuestras historias No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y como ya saben raza Pórtense bien y Los ADN Los ADN Los ADN